Buenos días, les pedimos respetuosamente a los medios de comunicación, compañeros ocupen su lugar, respetuosamente nuevamente, compañeros de los medios, muy buenos días tengan ustedes, se abre la sesión. He convocado la presente reunión a efecto de celebrar la junta previa al decimosexto periodo extraordinario de sesiones dentro del tercer año de ejercicio constitucional. Con el objeto de verificar la existencia del quórum, solicito a la secretaria diputada Paloma Aguirre, se sirva a pasar lista de asistencia. Con su permiso, diputada presidenta. Diputada América Victoria Aguilar. La de la voz, diputada Paloma de Jesús Aguirre Cerna. Diputada Daniela Soraya Álvarez Hernández. Diputado Héctor Hugo Habitia Corral. Diputado Marco Antonio Baeza García. Diputado Francisco Carovelo. Diputada Claudia Lucía Carrillo Treviso. Diputada Mayra Guadalupe Chávez Jiménez. Diputado Rodrigo de la Rosa Ramírez. Diputada Mayra Díaz Guerra. Diputado Jesús José Díaz Monárez. Diputada Laura Domínguez Esquivel. Diputado Eloy García Tarín. Diputada Ana Lilia Gómez Licón. Diputada María Elvira González Sanchondo. Diputada Mónica Guerrero Rivera. Diputado César Gustavo Jauregui Moreno. Diputado. Diputado Enrique Licón Chávez. Diputado Rosenberg Loera Chaparro. Diputado Rogelio Loyaluna. Diputado Gustavo Martínez Aguirre. Diputado Luis Javier Mendoza Valdés. Diputado Juan Eleuterio Muñoz Rivera. Diputado Daniel Murguial Ardizábal. Diputado César Augusto Pacheco Hernández. Diputada María Ana Pérez Enríquez. Diputado Elias Humberto Pérez Mendoza. Diputada Gloria Porras Valles. Diputado Fernando Reyes Ramírez. Diputada Miriam Marlén Rodríguez. Diputado Luis Fernando Rodríguez Giner. Diputada Tania Teporaca Romero del Hierro. Diputado Pedro Adalberto Villalobos Fragoso. Informo a la diputada presidenta que han solicitado se justifique su inasistencia a los diputados María Elvira González Sanchondo, Eloy García Tarín, diputado Gustavo Martínez Aguirre y Héctor Hugo Avitia, quienes comunicaron con la debida oportunidad de esta secretaría la imposibilidad de asistir a la presente sesión. Con un total de 29 diputados presentes. Gracias, secretaria. Antes de dar inicio, quiero darle la bienvenida al licenciado Jesús Humberto Rodríguez, secretario general del sindicato del Instituto Tecnológico de Parral, sección 61, acompañado por miembros del Comité Ejecutivo Delegacional, invitados por el diputado Pedro Villalobos Fragoso. Bienvenidos. También darle la más cordial de las bienvenidas a los sindicatos de taxistas que hoy nos visitan nuevamente, CNC, CNIOP, sí, 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 lo estoy leyendo, diputado, permítame, CROC, Villabonita, Asociación de Taxistas, CNIOP, y UGAT, también de la CNIOP. Muchas gracias por su presencia, señores. Gracias. Gracias. También dar la bienvenida a nuestros excompañeros de esta legislatura, a la ahora presidentes municipales electos, a la diputada, a la exdiputada, hoy alcaldesa electa, María Eugenia Campos Galván, de aquí de Chihuahua, y al compañero Eliseo Compián. Bienvenidos, diputados, exdiputados, delicias y Chihuahua. Gracias y bienvenidos. Existiendo el quórum, se abre la sesión del día 4 de julio del año 2016, por lo que todos los acuerdos que en ella se tomen tendrán plena validez legal. A continuación, me voy a permitir poner a su consideración la Asamblea el orden del día. Lectura de la exposición de motivos de la convocatoria al decimosexto periodo extraordinario de sesiones. Dos, elección de la mesa directiva que presidirá los trabajos del decimosexto periodo extraordinario de sesiones. Tres, protesta de ley de los integrantes de la mesa directiva. A 4 de julio del 2016, solicito a la diputada Paloma Aguirre, tome la votación e informe a esta presidencia el resultado de la misma. Con su permiso, diputada presidenta. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las señoras diputadas y diputados, quienes estén por la afirmativa, respecto del contenido del orden del día leído por la diputada presidenta, favor de expresar su voto levantando la mano en señal de aprobación. ¿Quiénes estén por la negativa? ¿Quiénes se abstengan? Informo a la presidencia que se han manifestado todos los diputados por unanimidad. Gracias, diputada. Se aprueba el orden del día. Cumpliendo con el primer punto del orden del día, solicito a la diputada Paloma Aguirre Cernal de lectura a la exposición de motivos de la convocatoria al decimosexto periodo extraordinario de sesiones que fuera aprobada por los integrantes de la diputación permanente en sesión celebrada el viernes 1 de julio del año en curso de su parte. Con su permiso, diputada presidenta. Diputación permanente del honorable Congreso del Estado, presente. Por este conducto, proponemos a los integrantes de esta honorable diputación permanente que se analice y, en su caso, se acuerde por la misma la convocatoria al decimosexto periodo extraordinario de sesiones. Lo anterior, de conformidad con lo que dispone el artículo 51 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua. Para tratar exclusivamente lo relativo a los asuntos que más adelante se especificarán, basando en las siguientes consideraciones. Primero, diversas comisiones legislativas han informado a este órgano representativo que tienen preparado proyectos de dictámenes relacionados con iniciativas de trascendencia para la vida del Estado y que demandan una pronta resolución. En primer término, la Comisión de Obras y Servicios Públicos comunicó que tiene preparados cinco dictámenes con carácter de decreto, mediante los cuales se autoriza el titular del Ejecutivo del Estado para que se enajene diversos inmuebles, algunos de ellos previa desincorporación del régimen de bienes del dominio público del Estado. A favor, el primero de ellos, del Colegio de Bachilleres de Chihuahua, plantel 21. El segundo, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, delegación de UV-21 del Instituto Tecnológico de Parral. El tercero, de la Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur. El cuarto, de Gobierno del Estado, por Conducto de Servicios de Salud de Chihuahua. El tercero, ubicado en el Campus Universitario de la Ciudad de Hidalgo del Parral, que se utilizará para la construcción del Hospital de Ginecología y Obstetricia. Y el quinto, de las personas físicas o morales que lo soliciten, respecto de un inmueble localizado en la colonia Laderas del Norte, ubicado en la ciudad de Delicias. Así como un dictamen con carácter de acuerdo, por el que se insta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal y al Comisionado General de la Policía Federal, implementen acciones a efecto de que las empresas de autotransporte público, tanto de turismo como de pasajeros, cumplan con todos los requisitos que la ley enmarca para prestar el servicio. De igual manera, la Comisión de Economía, Turismo y Servicios, informó que tiene elaborado el dictamen por medio del cual se expide la Ley de Fomento a la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa del Estado de Chihuahua. Por su parte, la Comisión de Justicia, comunicó que tiene preparado el dictamen con carácter de acuerdo, por medio del cual se declara sin materia la iniciativa que pretendía reformar el artículo 174 de la Ley de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales. Asimismo, el Comité de Bibliotecas, Asuntos Editoriales e Informática, manifestó que tiene elaborado el dictamen, mediante el cual se autoriza llevar a cabo la edición del libro denominado Muro de Honor del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua. Encomendando al citado comité que, en el ámbito de sus atribuciones, coadyuve en dicha labor con la colaboración de su Consejo Editorial. Por último, la Junta de Coordinación Parlamentaria notificó que ha concluido el dictamen relativo a la terna de aspirantes para ocupar el cargo de magistrado provisional de la Quinta Sala de lo Civil, dada la jubilación de su titular enviada por el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Lo anterior para que, en ejercicio de sus atribuciones, el Congreso del Estado realice el nombramiento correspondiente. Segundo, es por todo lo anterior que esta diputación permanente, viéndose limitada de acuerdo a las facultades que la ley le otorga, se encuentra imposibilitada para culminar el trámite legislativo de tales asuntos, por lo que se hace necesario convocar al Pleno. Tercero, es atribución de este órgano colegiado convocará periodos extraordinarios de sesiones cuando a su juicio lo exijan las necesidades del Estado. Por lo que, de conformidad con lo que dispone la Constitución Política del Estado de Chihuahua, en su artículo 51, se somete a su consideración la convocatoria a los diputados integrantes de la 64ta Legislatura Constitucional del Estado de Chihuahua, al decimosexto periodo extraordinario de sesiones que daría inicio el día lunes 4 de julio del año 2016 a las 11 horas en el recinto oficial del Poder Legislativo, Chihuahua, Chihuahua, a 1 de julio del 2016. Diputada Laura Domínguez Esquivel, Presidenta de la Diputación Permanente, Diputado Daniel Murguiala de Izabal, Vicepresidente, Diputada Paloma de Jesús Aguirre Cerna, Secretaria, Diputado Rosenberg Loera Chaparro Vocal, Diputado Francisco Caro Velo Vocal, Diputada Miriam Marlén Rodríguez Suplente, Diputada Claudia Lucía Carrillo Treviso, Suplente. Es cuanto, Diputada Presidenta. Gracias, Diputada. A continuación, procederemos a la elección de la mesa directiva que dirigirá los trabajos del decimosexto periodo extraordinario de sesiones, para lo cual esta Presidencia solicita propuestas para integrar la mesa directiva correspondiente. ¿Alguien desea ser? Diputado Enrique Licón, adelante. Con su permiso, Presidenta. Buenos días. Para Presidente, Diputado Luis Javier Mendoza Valdés, Primer Vicepresidente, Diputado Jesús Díaz Monarres, Segunda Vicepresidenta, Diputada Tania Teporaca Romero El Hierro, Primera Secretaria, Diputada Paloma de Jesús Aguirre Cerna, Segunda Secretaria, Diputada Claudia Lucía Carrillo Treviso, Prosecretaria, Diputada María Ana Pérez Enríquez, y Prosecretario, Diputado Juan Luterio Muñoz Rivera. Esta sería la propuesta, Diputada Presidenta. Gracias, Diputado. ¿Existe alguna otra propuesta? En virtud de no existir otra propuesta, se somete a la consideración de la Asamblea, la realizada por el Diputado Enrique Licón. Para Presidente, Diputado Luis Javier Mendoza Valdés, Primer Vicepresidente, Diputado Jesús José Díaz Monarres, Segunda Vicepresidenta, Diputada Tania Teporaca Romero del Hierro, Primera Secretaria, Diputada Paloma de Jesús Aguirre Cerna, Segunda Secretaria, Diputada Claudia Lucía Carrillo Treviso, Prosecretaria, Diputada María Ana Pérez Enríquez, Prosecretario, Diputado Juan Muñoz Rivera. Solicito a la Secretaria, Diputada Paloma Aguirre, tome la votación e informe a la Presidencia el resultado de la misma. Con su permiso, Diputada Presidenta. Por instrucciones de la Presidencia, pregunto a las señoras diputadas y diputados, quienes estén por la afirmativa respecto de la propuesta de integración de la Mesa Directiva que dirigirá los trabajos del decimosexto periodo extraordinario, favor de expresar su voto levantando la mano en señal de aprobación. ¿Quiénes estén por la negativa? ¿Quiénes se abstengan? Me informo a la Diputada Presidenta que se han manifestado todos los votos a favor. Gracias, Diputada. Se aprueba la propuesta realizada por el Diputado Enrique Licón. En consecuencia, la Mesa Directiva que perseguirá los trabajos del decimosexto periodo extraordinario de sesiones dentro del tercer año de ejercicio constitucional de la sexagésima cuarta legislatura, queda integrada de la siguiente manera. Diputado Presidente, Luis Javier Mendoza Valdés, primer Vicepresidente, Diputado Jesús José Díaz Monarres, segunda Vicepresidenta, Diputada Tania Temoraca Romero del Hierro, primera Secretaria, Diputada Paloma de Jesús Aguirre Cerna, segunda Prosecretaria, segunda Secretaria, Diputada Claudia Carrillo Treviso, Prosecretaria, Diputada Mariana Pérez Enríquez, Prosecretario, Diputado Juan Muñoz Rivera. Enseguida se procederá a tomar la protesta de ley a los diputados que integrarán la Mesa Directiva que coordinará los trabajos del decimosexto periodo extraordinario, para lo cual les pido pasen al frente y al resto de los diputados y público que nos acompaña, les solicito ponerse de pie. Gracias. Recórranse, recórranse. Se pueden recorrer más hacia sus laditos, no estén tan apretados. Ciudadanos, diputados, protestáis guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y las leyes que de ellas emanen y desempeñar legal y patrióticamente los cargos de presidente, vicepresidente, secretarios y prosecretarios de la Mesa Directiva del decimosexto periodo extraordinario de sesiones, dentro del tercer año de ejercicio constitucional de la 64ta legislatura que se os ha conferido, cuidando en todo momento por el bien y la prosperidad de la República y del Estado. Si así no lo hicieres, la República y el Estado os lo demanden. Gracias, señores diputados. Pueden sentarse. Habiéndose cumplido con el objeto de esta junta previa, se declara un receso con el propósito de que la Mesa Directiva Electa de la Mesa Directiva Electa para dirigir los trabajos del decimosexto periodo extraordinario ocupe sus lugares y dé inicio al mismo. Gracias, señoras y señores diputados. Gracias, señoras y señores diputados.